No lo puedo creer, hay un nuevo metro en Brookhaven. Hola chicos, el día de hoy les enseñaré 10 secretos que no conocías del nuevo metro de Brookhaven. Antes de comenzar quiero decirte un mini concepto sobre el metro. Primero que nada quiero decirte que en el metro hay bastantes sillas, pero en este caso tenemos dos para esperar un tren. Este tren es de vía subterránea, en este caso tenemos 4 metros en toda la ciudad de Brookhaven para que vaya a cada barrio. Y así poder transportarte de una forma más realista. Ah, hola. Hola GisGis. ¿Todo bien? Sí, recién vengo al metro. Yo también, de hecho estoy grabando esta novedad. Puedo salir en tu video. Pero ya estás en el video. ¿Me ayudarías a utilizar el metro? Es que escuché por ahí que no funcionaba. ¿Cómo que no funciona? A ver, probemos. Sí, tampoco quiero andar de perdido. Secreto número 1. El tren sí te transporta. Al momento de entrar al tren mecánico... ¿Y ahora dónde me siento? En cualquier silla. No, aquí está bien. Bueno, entonces como les decía, al momento de que ustedes se sientan en una silla del tren, apretan cualquiera de estos 4 barrios que aparecen de toda la ciudad de Brookhaven. Yo esperé algunos segundos y luego aparecí en otro tren. Ya no estaba el niño conmigo. Pero si ustedes van acompañados, esa persona tiene que ir al mismo lugar donde ustedes van. Uy, es como una teletransportación automática. Sí, exacto. Jis, jis. ¿Y ahora? ¿Podemos salir? Claro que sí podemos. Pero el tren está corriendo, nos va a arrollar. El matilín que para toda isolución puede salir cuando quieras, porque el tren no se mueve. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Lo ves? Este tren tiene muchos secretos. Y miren, justo llegamos a la estación de Crown Point, donde está la coronita. Pero no solo cambia el nombre, porque si salimos afuera, vamos a ver que estamos en otra parte de la ciudad de Brookhaven. O Brookhaven. O Brookhaven. Ay, no sé, tiene bastantes nombres esta ciudad, la verdad. Pero la gran pregunta es si es que las personas utilizarán este medio de transporte o van a seguir teletransportándose por las cámaras de las casas de seguridad. No lo sé, a mí me gusta esto. Me encanta esta actualización. Si tú lo dices. Ojalá todos piensen lo mismo. ¿Y a ti no te gustó? Secreto número 2. Aunque estés viajando en el tren, cualquier persona puede entrar y salir cuando quiera. Por ejemplo, yo entré mientras que el tren seguía estático y ni se movía, pero acá nos hace ver que se mueve. Mientras que varias personas están en un tren, cualquier persona puede meterse y salir cuando quiera. Qué mal. Porque debería ser más realista. A ver, nos iremos aquí. Solo se esperan segundos, ni siquiera minutos. Ok, ya estamos aquí, ya llegamos. A ver, vamos a revisar qué onda. Ok, sí, llegamos a Dondor Station. Oye, ¿por qué me estás llevando? Ah, ok. Ja, ja, lo siento, pero estoy feliz. Bueno, aquí donde aparecimos fue en Dondor Station, o algo así se llamaba, pero bueno. Y tiene el icono de los edificios, así que no se olviden. Y es en la plaza central de Brookhaven. Sí, sí, suscríbete. Ah, sí, sí, suscríbete si no lo estás. Y deja tu like, porfa. Seguimos con el secreto número 2, porque me faltaba explicarles que si tú estás tranquilo, sentado en el tren, de repente cualquier persona puede entrar. Esto puede resultar molesto para algunos, porque no pueden estar tranquilos en su viaje mientras que full personas vayan entrando. Así que esa sería una desventaja. ¿Y si entra un ratero? Pues, si entra un ratero, todo el mundo saca su arma. Estoy viendo que el que maneja solo tiene un botón rojo. O sea, ¿por qué no hay más botones? Luego fui a la parte trasera del tren y me di cuenta que no había nada. O sea, what the fuck. ¿Por qué acá no hay nada? Eso me pone en duda y me da curiosidad de saber qué hay al otro lado de esta pared. Así que, secreto número 3. Si ponemos una cama aquí y nos buggeamos, sea cualquiera el color de tu cama, no importa si es ploma o de otro color, obviamente te buggeas. Y vas a pasarte al otro lado de la pared. Así me enteré que aquí no hay nada. ¿Cómo que nada? Así, lo olvidaba. Lo que tenemos que hacer es hacernos pequeños. Ahora sí podemos chismosear todo lo que pasa en este tren. Pintamos toda la casa. Y sin dejar que hay una sola gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? Literal, podemos estar espiando todo lo que queramos. Y si bajamos por aquí, vamos a darnos cuenta que hay una pequeña subida para que podamos espiar mucho mejor. Más arriba y más abajo, como quieran ustedes. Secreto número 4. Así como en muchas casas o muchas ocasiones hemos visto que abajo del mapa habían cosas muy raras. Desde la tumba de Brookhaven que ha estado bajo la iglesia y ha desaparecido porque Welpax lo quitó. Y también habitaciones secretas ocultas bajo del mapa. Bueno, ya que estamos en esta estación del lago Madison, al subirnos arriba del tren y colocar una cama justo por aquí en esta esquina, Vamos a bogearnos y vamos a encontrar abajo del mapa algo raro. Es una escalera o grada. ¿Cómo puede ser posible que haya una grada abajo del mapa? O sea, ¿qué? Y no sé si es que está solo en este metro o en todos los metros de Brookhaven. La verdad es que es un misterio. Pero según lo que pienso, en todos los metros debe haber una escalera abajo. Secreto número 5. Para este secreto hacemos otro bug. Ponemos una cama aquí y vamos a ver que hay una habitación secreta de color negra, totalmente negra, al otro lado del tren. ¿Pero qué pasa? Que no nos podemos bogear. ¡Qué raro! En fin, vamos a ir al tren del lago Madison. Ok, ya llegamos. Aquí es el lago Madison estación. Si no puedes bogearte aquí arriba del tren donde estoy poniendo mi cama, porque tampoco puedo bogearme, así que pueden ayudarse de un amigo para que puedan bogearse y pasar al otro lado. Al día siguiente. ¿Y ahora qué hacemos? Voy a hacer que entres. Lo lograste. No sé cómo lo hice. Creo que fue mi cuerpo XD. No. Sí que está bien oscuro aquí. Es una habitación secreta. Es increíble. Secreto número 6. Ya que estamos aquí, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay otro secreto? Pues sí. Es un escondite secreto. Si nosotros nos echamos o nos acostamos o nos ponemos como heridos, como ustedes quieran, van a poder ocultarse debajo del tren, justo en esta parte. La verdad es que este escondite no me convenció tanto, pero aún así lo pueden utilizar para este lado. Porque se pueden esconder por aquí y nadie se dará cuenta de su existencia. Literal. Capaz puedan espiar por aquí y de la nada encontrar parejas, ya saben. Podemos ponernos varias poses. No solo hay una, hay bastantes como herido, acuéstate, rastrear, aburrido. Bastantes poses, pero creo que les recomiendo utilizar herido y acuéstate. Ok, sigamos. Secreto número 7. Para este secreto es necesario que tengas una bolsa de dormir. Para ello la colocas justo en la ventana del tren, justo por aquí y haces como un bug para poder entrar al tren. O sea, prácticamente es volver a entrar al tren después que ya estamos afuera, ahora entramos. La pregunta del millón, ¿esto funcionará? Ya lo veremos. Un minuto y 37 segundos más. Ah, tengo que hacerme grande. Ok, nos hacemos grandes y ponemos nuestra cama, buggeamos y listo, vamos a pasar al tren. Ahora hemos viajado a la estación de Blake Hack. ¿Qué haremos aquí? ¿Se han dado cuenta que todos los metros tienen líneas de colores? Por ejemplo, esta tiene líneas de color... Naranja, o anaranjado. ¿Se dice de color naranja o anaranjado? Creo que anaranjado. Pero naranja no es la fruta, entonces anaranjado es color. Ya me confunde. Mira, tengo un nuevo secreto para vos. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Este es el secreto número 8. Si pones una cama aquí donde está escrita la estación, vas a poder ver el color completo de la línea que está en el metro. De lujo. Entonces no solo es una línea. No. También puedes ver a través de las paredes y lo que hay fuera. Eso me emociona. ¡Ay, mujer! No puedo. No puedo entrar a la cama ni buggarme. Eso es parte del secreto. No puedes buggearte, solo puedes quedarte en la cama. Secreto número 9. Si ponemos nuestra cama a buggear acá en esta pared, o creo que era en la otra pared, no me acuerdo. Pones tu cama en la pared, la buggeas y te buggeas tú también, así vas a poder ver un lugar secreto, oculto, aquí. ¿Qué pasó? Solo me puse triste. ¿Por qué? Porque soy muy gordo. ¿Quién te dijo eso? Un compañero de salón. ¿Qué demonios? ¿Por qué te dijo eso? No tiene el derecho de decirte eso. Por eso fui a la dirección y me queje para que hagan algo. ¿Y qué pasó después? Jeje, le riñaron a ese güey. Y luego le molestaron a otros así como el a mí. El karma existe. Al menos ya te libraste de ese güey. Aparte no sé qué ganan haciendo eso. Solo voy a desfogar. Ya, ya, tranqui. Todo estará bien, ya verás. Sí, ya me siento mejor. Me alegro. Ok, secreto número 10. Si pones tu cama a buggear debajo de esta línea, vas a ver que hay un espacio gigante abierto y no vas a ver nada. O sea, es como que algo raro porque yo pensé que el color estaba hasta abajo, pero este es un secreto más del metro. Aparte que está chido que Welpac haga cosas como está porque deja espacios para que nosotros encontremos cosas y luego miremos que es como un secreto. Así que Welpac, esperamos más secretos tuyos. Gracias por todo lo que nos hacen Brocaven, en serio. Y está chida la actualización fuera de todo. Espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte al canal si eres nuevo. Activa la campanita para no perderte ningún video mío. Y también dale like a este video. Ahora sí, los saludos. ¿Y tú qué opinas de esta actualización? Lo sé, los saludos.